Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, vaca, 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 vac Esto va suave Esto te suave porque te va tan fuerte Te voy a atar por letra Te voy a atar por letra Te voy a atar por letra Contra la pared Sacudo el puque Contra la pared Venea el puque Contra la pared Sacudo el puque El puque para abajo Todo el mundo está en su viaje Y yo en la disco afincado Y la madre que no diga Que yo aquí le he montado Matías Marejo DJ Lucas Remix Con el ritmo más cabrón El parizón Que lo que lo que DJ Alan Gómez Bendecío Y la madre que lo que Venea el puque para abajo Marejo Lo que se hace Con el ritmo más cabrón